Y se estábamos con mi compañero Mario Miranda, él se encuentra en el bloqueo de la autopista México-Toluca porque continúa el bloqueo por parte de los comuneros. Adelante con toda la información, Mario. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que ya tenemos buenas noticias, ya empiezan a liberar la vialidad, lo que es aquí en el kilómetro 26 de la carretera federal y la autopista México-Toluca. Como podemos ver en las imágenes, ya fue abierta la circulación, esto en dirección hacia Toluca, ya pueden transitar. Vemos aquí que los automovilistas están muy molestos, empiezan a arrojar botellas, pues ya estaban desesperados, les comentaron que ya son bastantes horas, más de cinco horas que estuvieron aquí y que pues nada de comer, dónde hacer del baño, ya estaban desesperados. Pero afortunadamente ya, al parecer ya se llegó a un acuerdo, lo que podemos escuchar es que se realizó un escrito, un pliego petitorio para las autoridades correspondientes y ya empiezan a liberar las realidades, Jesús Martín, como podemos apreciar, ya los comuneros empiezan a abrir la circulación, empiezan a retirar también aquí los policías, lo que son los torriquetes. Qué momento, qué momento preciso en el que acaban de abrir la vialidad y lo estamos viendo a través del heraldo y sus imágenes. Mario. Así es, Jesús Martín, ya empiezan a abrir la vialidad, todavía también están molestos los automovilistas, también los comuneros, porque reciben pues groserías de parte de los automovilistas o les arrojan objetos y estas personas pues también se alteran y pues están molestos. Pero Jesús Martín, pues ya podemos apreciar que ya se empiezan a mover, ya se empiezan a retirar aquí todos los comuneros de este lugar, Jesús Martín. Correcto, muy oportuno este nuevo enlace que hacemos a través del heraldo. Muchas gracias, Mario, por la información. Muy buenas tardes. Y ten cuidado que no te vayan a arrojar nada. Nuestro compañero Mario Miranda que está precisamente ahí, están arrojándole botellas lo que pueden a los comuneros que mantuvieron cinco horas detenida la vialidad.